Estamos hablando de un incendio Un incendio terrible, voraz, que ha arrasado 14.000 hectáreas de nuestra isla, de nuestro monte, que llegó a entrar en el Parque Nacional del Teide, que todo el mundo ha podido ver imágenes terroríficas de cómo pasó por los observatorios, de cómo ha arrasado nuestros montes, de unas llamas que superaban 20 metros y que iba a tener unas consecuencias para nuestro ecosistema. Y, por otro lado, no tenemos que lamentar ninguna víctima humana y que no se ha perdido ni una sola vivienda. Y esto es gracias al esfuerzo de unos equipos de extinción que han trabajado durísimamente, que se han tomado decisiones técnicas acertadas en el momento adecuado. Y después, por otro lado, Sandro, permíteme que diga que la ejemplaridad de la gente de Tenerife, o sea, la población de Tenerife, no solamente se ha volcado desde la solidaridad, sino aquellas personas a las que se les pedía ser evacuados, aquellas personas a las que se les pedía ser confinados, al final cumplían estrictamente con las indicaciones de las autoridades. Y después los medios de comunicación, que han sido vitales en una crisis, en la gestión de una crisis, en las que, como sabes, pues ahora ya hay mil maneras de comunicarnos, las redes, los bulos, las alarmas, las informaciones. El hecho de que estuvieran ustedes todo el tiempo informando, contrastando la información ha sido fundamental de cara a no tener que lamentar el fallecimiento de ninguna persona. Vemos terribles incendios en otros lugares del mundo, Hawái, Grecia, donde se tienen que lamentar cientos de vidas. Fíjate que la actuación del Cabildo fue muy rápida. La capacidad para ver que el incendio iba a ser de unas dimensiones, desde luego, no como la que hemos visto, pero que sí por la propagación, por dónde se habían dado los primeros conatos. El haber estado prácticamente, recuerda que veníamos de una semana con unas temperaturas muy altas y en una zona donde había mucho combustible disponible, me refiero, el pino enseguida entró en la corona forestal, se propagó. En las primeras horas era una propagación por copa que era muy rápida. En apenas cuatro horas estábamos ya elevando el nivel de incendio a nivel dos. Yo no creo que haya ningún incendio que en tan poco tiempo se haya alertado a los distintos cuerpos y fuerzas de extinción, tanto del Estado como del gobierno de Canarias. A las tres y media de la mañana el incendio se declara a las 11.36, entra la primera llamada. A las doce y cuarto, doce y media, yo estaba ya en la sala junto con los técnicos en la sala de coordinación insular. Y a las tres y media de la mañana estaba Fernando Clavijo, el presidente del gobierno, entrando por la sala. La dimensión del incendio ya se veía que iba a ser muy compleja. Desde luego nunca llegamos a pensar que desde luego la dimensión del incendio podía haber arrasado 33.000 hectáreas y podía tener una capacidad para afectar a más de 15, entre 15 y 20.000 viviendas. Y por eso creo que tenemos que en este momento agradecer a los cuerpos y a las fuerzas de extinción y a los cuerpos y fuerzas de seguridad, el Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias que ayudaron y que trabajaron hombro con hombro en esas evacuaciones, en mantener el confinamiento, los bomberos, jamás se había visto un despliegue de bomberos. Y después emocionan, veías a personas, a hombres como Castillo, emocionados, ¿no? Porque la única diferencia que tenía con el compañero que estaba combatiendo el incendio y el fuego delante era el color de la camiseta, ¿no? Al final las brigadas forestales, junto con la Unidad Militar de Emergencias, las briefs que dependen del Estado o los bomberos del consorcio de bomberos de Tenerife, pero coordinados con todas las que se desplazaron de toda Canarias, trabajaban como un equipo único. Y realmente los veía emocionarse cuando ya veían la luz al final del túnel. 23 medios aéreas llegamos a tener en Tenerife. Y fíjate lo complejo que era el incendio porque efectivamente nuestra orografía, los barrancos a los que es muy difícil acceder requieren tener helicópteros. Nosotros tenemos helicópteros, el Cabildo, ligero, que pueden descargar unos 400, 600 litros, pero después es fundamental contar con los hidroaviones. Cinco hidroaviones trabajando durante siete días seguidos, haciendo descargas cada casi 10, 15 minutos y aún así no conseguíamos apagar el incendio. Siempre se dice que los incendios se apagan en tierra. Y era necesario tener a esos hidroaviones refrescando la zona donde después tenemos que recordar que cuando vemos los hidroaviones, debajo hay equipos humanos asadas, cavando y haciendo cortafuegos o haciendo incendios cortafuegos con fuego técnico, tratando de controlar el incendio. Pero hay que decir que el incendio estuvo fuera de capacidad de extinción durante muchos días. Hay un equipo de extinción, el técnico de extinción, que en todo momento fueron los técnicos del Cabildo, aunque cuando pasas a un nivel 2, el responsable del plan pasa a ser el gobierno de Canarias. La verdad que tuvimos una magnífica asistencia por parte de personas altamente cualificadas que vinieron tanto de la península como compañeros que trabajan para otros cabildos, como puede ser Federico Grillo, pero aquí hay unos técnicos también muy cualificados que estuvieron al frente de la extinción durante todo el tiempo, durante los más de 9 días y que hay que recordar que todavía es un incendio que no se ha dado por controlado, que es un incendio que está estabilizado pero tiene un perímetro de 14.000 hectáreas. No todo el perímetro está completamente arrasado. Podemos ver manchas más oscuras, incendios donde pasó el incendio, zonas donde probablemente no crecerán más y habrá que reforestar, repoblar. Y ahora concentrados en lo más urgente que es terminar de controlar el incendio y sobre todo trabajar en que las próximas lluvias no quiten todo ese suelo que ha quedado sin toda esa capacidad de ser sostenido. Las escorrentías pueden ser muy peligrosas, con lo cual ya estamos trabajando en esa materia, en poder sujetar el suelo. Bueno, pues en el nivel 1 hay que pensar y esto hay que contarlo porque a veces no lo contamos. El 98% de los incendios se apagan en nivel 1 por los cabildos, que somos quienes tenemos las competencias en materia de extinción. Tenemos que recordar que en el caso de Canarias está descentralizado, no así en el resto de la península, donde son las comunidades autónomas las que intervienen desde el primer momento. El cabildo puede activar tanto sus medios propios como también los del gobierno de Canarias. Nosotros tenemos un equipo de más de 340 personas, brigadas forestales, a las que en la temporada de incendio, de verano, se unen unas 200 personas más. Adicionalmente, puedes incorporar a más equipos. Pero en el nivel 2 es cuando ya puedes movilizar medios del Estado, es decir, movilizar a la UME y también a los hidroaviones. Y esa decisión se tomó, en el caso del incendio de Tenerife, se tomó en 4 horas. Es decir, todavía estaba en Candelaria y Arafo, pero se dirigía muy rápido hacia el Rosario y había entrado en la corona forestal por unos barrancos muy escarpados, en los que era prácticamente imposible trabajar desde tierra. Con lo cual, la decisión de elevar a nivel 2 para poder contar con más helicópteros y los hidroaviones fue esencial. La decisión, en última instancia, es siempre de la directora del plan. Y la directora del plan, en el nivel 1, es la presidenta del Cabildo. Así que la decisión sí, y quien firma el decreto sí, es la presidenta del Cabildo. Pero, por supuesto, tienes un magnífico equipo técnico, que es el que dice, esto no se puede acabar con los medios que tenemos nosotros, hay que elevar rápidamente a nivel 2. Afortunadamente, hay cuestiones que jugaron a nuestro favor. Y es que no hubiera otro incendio tan terrible ni en Canarias, ni en ningún otro punto de la península. Eso permitió que trabajaran en Tenerife más de 23 medios aéreos, 5 hidroaviones descargando de primera hora, los helicópteros centrados en las zonas escarpadas, donde no podíamos acceder por tierra, y los hidroaviones refrescando en zonas donde después actuaban las personas. Y después, acciones de brigadas que, hay que decir, son cuerpos entrenados, que son prácticamente escaladores. Por ejemplo, la intervención en el barranco de Wimar, en los barrancos que fue prácticamente el último conato, en el que era muy difícil adentrarnos, fueron accediendo 6 brigadas, 6 equipos, accediendo desde abajo hasta llegar a donde se encontraba el fuego. O en otras ocasiones se tienen que descolgar de los helicópteros para poder acceder a zonas que son inaccesibles. Bueno, en el nivel 3 ya toma el mando el presidente del gobierno de España. Es cuando afecta a dos comunidades autónomas. No es el caso de Tenerife, aquí estábamos centrados en una sola isla. Y también no incorporas más medios. Es decir, en nuestro caso ya habíamos incorporado a la unidad militar de emergencia, es decir, los militares ya estaban activados y los militares actuaron junto con el resto de los equipos de las brigadas forestales y los bomberos del consorcio de bomberos de Tenerife, que coordinaban las acciones del resto de bomberos. Quiero destacar el papel de los bomberos porque normalmente los bomberos urbanos no intervienen en un incendio forestal. Cada uno está especializado en lo suyo, pero los bomberos tuvieron que actuar tanto en Izaña en defender los observatorios y los edificios, tanto del observatorio meteorológico de Izaña como en los astrofísicos. Y ahí tenemos unas infraestructuras tremendas. También actuaron la defensa de las infraestructuras críticas, es decir, agua, electricidad, que son fundamentales, y después la defensa de todas las viviendas, que si vas a la zona afectada, Sandro, puedes ver cómo el fuego llegó casi hasta la puerta de las casas. Pero ahí se estuvieron bomberos en una doble línea con las brigadas forestales, perfectamente coordinados por el equipo de extinción y el equipo del plan para que en esa estrategia no se llegaran las viviendas y las evacuaciones preventivas que se hicieron precisamente para que no arriesgara la vida de las personas. O, por ejemplo, algo que parece a lo mejor secundario, pero las evacuaciones de los animales fueron tremendas, porque es una zona agraria, una zona ganadera, en donde se tuvieron que evacuar no solamente mascotas, muchísimas, que tengo que recordar que más se mantuvieron con sus dueños en las zonas evacuadas, en las zonas que tenían preparadas los ayuntamientos polideportivos, etc., se preparaba, bueno, prácticamente, yo diría que auténticos zoológicos donde teníamos las mascotas, porque la gente no se va sin su mascota. Y así que es otra manera de entender cómo intervenir en situaciones tan complicadas. Y, por otro lado, bueno, pues la evacuación de cabras, cerdos, granjas, en las que el equipo del Cabildo, pues teníamos habilitadas fincas donde podían ir, además, los cabreros a ordeñar a sus cabras, en fin, seguir con su rutina, porque no entienden de incendios. De hecho, yo lo consulté, digo, ¿cuántos medios más podríamos tener si pasamos al nivel 3? Y, claro, cuando te dicen la unidad, los militares están activados, piensa que hay una unidad militar especializada en emergencias. De manera que todo lo que tiene que ver con los militares actúan a través de la unidad militar de emergencias. De hecho, cuando necesitamos cubas, habilitaron a través de la UME que se dispusieran cubas de los propios militares. Sí, desde la primera noche, que fue muy complicada, la primera noche en que se evacuaba a todo, desde luego, Candelaria, Arafo y Wimar, desde el primer momento. Pero ya hubo una noche muy crítica, probablemente más complicada, la noche del viernes al sábado, el sábado, el domingo, me pude acercar a todas las zonas que estaban en esa zona de interfaz, donde estaban actuando bomberos con los brigadas, saludarlos, estaban allí trabajando, ya estaba viendo desde la sala operativa que la zona estaba más tranquila y podía acercarme y saludar a muchos, a los alcaldes que estaban allí en la zona, como pues Mariano del Sausal, que bueno, se emocionaba con... habían bomberos de Lanzarote y de Fuerteventura, que me hacía gracia, me decían, nosotros, claro, en donde estamos trabajando, pues en verano somos las turroneras, porque se le llaman para los incendios que suelen haber, pues claro, en La Palma, La Gomera, la isla de Tenerife o Gran Canaria, y me pude acercar y ver también la zona del Realejo, La Orotaba, en fin, en Santa Úrsula también con Juan Acosta, visité todos los... en Tacoronte, pude acercarme también a ver a las personas que estaban evacuadas, desplazadas también en todos los municipios. ¿En la Victoria y la Matanza? En la Victoria y la Matanza, le mandé un mensaje a los alcaldes, yo sé que eran las dos y pico de la mañana y que quizás a esa hora era, oye, si estás por ahí, me estoy dando un asalto a todos los municipios. Pero con todos los alcaldes se mantenían conversaciones, no solo yo, quiero contar que bueno, que hay todo un equipo en el Cabildo, que hay una consejera de emergencias, que es Blanca Pérez, un director insular, que es también Iván, y todos ellos se mantenían en constante coordinación con todos los alcaldes y alcaldesas, y bueno, teníamos una reunión para el realojo, que yo pensé que iba a ser más complicado, y tengo que decir que en una hora y media, afortunadamente, desde el momento que se da la orden de realojo, que teníamos la garantía de que la seguridad de las personas era absoluta y completa, y que no íbamos a estar realojando para volver a evacuar, eso fueron unas horas un poco críticas, porque esa tarde fue complicada, una vez que teníamos las garantías por parte de los técnicos, se dio la orden de realojo, creo que eran las 8 de la tarde, y a las 10 de la noche la gente estaba, lo pude comprobar, viendo la tele en su casa, y eso es una satisfacción, la gente se emocionaba, se abrazaba, porque por mucho que tú le cuentes que su vivienda no se ha visto afectada, la incertidumbre, la frustración, los bulos, en fin, estás desalvocado, estás en casa de un vecino o en un polideportivo, y tienes todas esas dudas, frustraciones, incertidumbres, que bueno, te juegan malas pasadas, yo vivía al lado de, de hecho, un pobre señor que estaba en la Orotaba, lo tuve que asistir yo y después llamar al 112, porque es que al final la ansiedad te juega malas pasadas, le habían contado que su finca había sido afectada, al final no era así, pero la solidaridad del resto de alcaldes fue muy importante también, piensa que vinieron bomberos voluntarios de todos los municipios, que todos los municipios ofrecieron no solamente Cuba, en fin, todo el esfuerzo, y yo creo que el tinerfeño, yo me siento muy orgullosa de la ejemplaridad con la que se actuó, no solamente la gente que se veía afectada, sino todas aquellas miles y miles de voluntarios a los que tengo que, lo primero de todo, pedir disculpas, porque en muchas ocasiones, cuando estás en medio de la extinción, tomando decisiones, es muy complicado canalizar todo ese tsunami de solidaridad, y a veces te ves desbordado también por la solidaridad, que todo el mundo quiere aportar, quiere apoyar, lo tratamos de canalizar a través del equipo de voluntarios y de la solidaridad que tenemos en ese departamento que tenemos en el Cabildo, pero yo sé que hay mucha gente que quiso apoyar y ayudar y que en ese momento no fue posible, y yo tengo que pedir, lo primero, pedir disculpas, porque en muchas ocasiones te ves abrumado por la cantidad de gente que quiere colaborar. Tengo que decir que todo el mundo, absolutamente a todo el que se le pidió ayuda, colaboró sin pedir nada a cambio, que después te encontrabas con voluntarios, como fueron los bomberos voluntarios de AENA, que se prestaron fuera de sus horarios a ayudar también y a colaborar con los equipos de extinción y yo creo que los que pueden dar el mejor testimonio fueron quienes estaban en primera línea de juego jugándose la vida y cuando oigo sus testimonios tanto de las brigadas forestales o la UME o los bomberos y escuchas los testimonios de que se sienten orgullosos de su pueblo y de haber podido defender las viviendas y la vida de las personas y de los animales, te emocionan. Coordinando, tomando decisiones, decisiones complicadas y siempre, siempre, siempre apoyadas por las personas que más sabían y que mejor podían aportar para tener una estrategia para defender en ese momento lo más importante que era la vida de las personas. Al final es un drama desde el punto de vista ambiental. Es verdad que ha quedado afectada una parte muy importante de nuestra corona forestal de espacios naturales, siete espacios naturales protegidos de Tenerife y probablemente es irreparable el daño ambiental. Por eso creo que las penas para las personas que provocan los incendios tienen que endurecerse y no dejar de perseguirlos jamás. Jamás. Este incendio no se puede olvidar pero también tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a incendios cada vez más difíciles, más complejos de abordar porque el cambio climático está aquí. La lucha contra el cambio climático nos atañe a todo. No es una cuestión de las administraciones exclusivamente. Va a tener mucho que ver en la relación que tenemos con el monte, que tenemos con nuestro campo, que tenemos de ser conscientes que estamos cuando yo lo estoy diciendo o sea, Tenerife o es sostenible o no es y eso nos atañe como administración pero también individualmente en las decisiones que tomamos para hacer que esta isla sea sostenible y estos incendios que hemos visto otros lugares del mundo en donde han sido terroríficos como han sido Hawái y en que tenemos que lamentar y que hay que lamentar cientos de desaparecidos y cientos de personas que han perdido su vida es una lección en la que ni siquiera en el primer mundo donde se tienen muchísimos medios a veces te encuentras con incendios en los que devoras literalmente las poblaciones y núcleos poblacionales completos. Por eso yo solo tengo palabras de agradecimiento para los técnicos que estaban tomando decisiones estratégicas muy complejas agradecimiento para los equipos de extinción sin excepción de todos los de todos los estamentos del Estado del Gobierno de Canarias del propio Cabildo de Tenerife que tienen un conocimiento del medio y de su isla extraordinario de los cuerpos y fuerzas de seguridad sin la Guardia Civil estos desalojos y los confinamientos no hubieran sido posibles pero sobre todo tengo que dar gracias al pueblo de Tenerife el pueblo de Tenerife se ha volcado con su monte se ha volcado con su gente y se ha volcado con un tsunami de solidaridad sin el que no hubiera sido posible salir teniendo que lamentar la pérdida de una parte muy importante de nuestro monte pero sin lamentar la pérdida de vidas humanas de la pérdida